Al inicio de la película, un hombre que se identifica como Dalton Russell está atrapado en una celda diminuta. Afirma haber ejecutado recientemente el atraco perfecto a un banco, y en la escena siguiente, vemos cómo se llevó a cabo el atraco. En Nueva York, ladrones enmascarados con monos de pintor llegan en una camioneta frente a una sucursal del Manhattan Trust Bank. Comienzan a descargar lo que parecen ser suministros de pintura en carros. Dalton, uno de los pintores, entra al banco y coloca dos grandes linternas de alta intensidad en una de las mesitas de servicio en el centro del vestíbulo del banco. Las enciende y las dirige hacia dos de las cámaras de seguridad del banco, cegándolas. Luego, Dalton se acerca por detrás a un guardia de seguridad y apunta con un arma a su costado. Los otros pintores irrumpen, empuñando armas de fuego y soltando bombas de humo, sometiendo a los clientes del banco. Un oficial de policía se acerca al banco al ver humo saliendo de él. Antes de que pueda completar la llamada, Dalton Selly le dice que tiene rehenes y que si los policías se acercan a la puerta, comenzará a matarlos. El oficial informa rápidamente y un grupo completo de la policía de Nueva York se apresura a la escena, evaluando la situación, estableciendo y asegurando la ubicación, y cerrando toda la cuadra. Simultáneamente, el dueño del Manhattan Trust, Arthur Casse, se entera de la sucursal de su banco que está siendo asaltada con rehenes involucrados. Al escuchar la noticia, Casse se pone muy nervioso y llama a una corredora de alto poder, Madeleine Witte, para encontrar una manera de proteger sus objetos de valor familiares dentro de una caja de seguridad en esa sucursal. Sin embargo, ella le impone una regla, si le cuenta lo que hay dentro de la caja, y aunque no necesite hacerlo, y le miente, su promesa de discreción y su acuerdo quedarán anulados. Casse no miente, pero tampoco dice la verdad. Ahora, en el otro lado de la situación, están los dos principales jugadores de esta historia, los detectives Fraser y Mitchell, del equipo de negociación de rehenes. Fraser es un veterano policía demasiado inteligente para trabajar para la policía, pero tiene un pequeño asunto de asuntos internos que probablemente no tiene nada que ver con él, como insistirá hasta el final. En la siguiente escena, Fraser llega fuera del banco y se pone en contacto con el sargento Collins mientras se preparan para ponerse a trabajar. En el banco, los ladrones llevan a todos los rehenes al sótano donde está la bóveda. Una de las ladronas, una mujer, separa a los empleados del banco de los clientes. Dalton anuncia que van a recoger los teléfonos celulares y las llaves de todos. Luego, tiene a la ladrona, a la que llama Stevie, separar a los rehenes hombres y mujeres y ordenarles que se desnuden. Dalton luego distribuye trajes de pintor con máscaras de humo y gafas oscuras, ordenando a todos que se los pongan. Ahora, los rehenes y los ladrones son indistinguibles entre sí. Mientras tanto, Fraser y Mitchell se encuentran con el capitán del equipo de servicios de emergencia, John Darius. Anuncian que esperarán una llamada de Darius en el restaurante más cercano una vez que se haya preparado un informe sobre la situación actual. Dentro del banco, uno de los rehenes tose incontrolablemente. Agarrándolo, Dalton lo lleva a la puerta y lo empuja afuera. Incapaces de determinar de inmediato si es un ladrón o un rehén, la policía lo esposan y lo llevan lejos. En este punto, la película comienza a alternar entre la línea principal de la historia. Salta al momento en que Fraser y Mitchell entrevistan a los rehenes después de que ha terminado el atraco. Intentan identificar a los perpetradores entre el resto de los rehenes. En el presente, Dalton y sus cómplices están más allá de la bóveda, las cajas de seguridad y en un almacén donde hay varios suministros de oficina. La película salta a las consecuencias del atraco. Fraser y Mitchell entrevistan a un joven que les dice a los detectives que los perpetradores se llamaban entre sí de varias maneras, incluyendo Stephen, Steve, Steve y Stevie, la perpetradora femenina. Algún tiempo después, se puede ver a los ladrones preparando una habitación para algo y excavando en el suelo. Darius busca a Fraser y Mitchell y les habla sobre el hombre que los ladrones dejaron ir. El rehen liberado les ha dicho que cree que hay cuatro perpetradores en el banco. Darius también informa a los detectives sobre cómo está gestionando el perímetro, que está esperando el metraje de vídeo del banco cuando comenzó el atraco y que todos los teléfonos del banco se han desviado hacia ellos. Esa es la parte de Darius en el juego, ahora Fraser tiene que decidir cómo avanzar. El detective piensa que todavía no es el momento adecuado para llamar al ladrón porque quiere ver qué hace a continuación. Durante la espera, Mitchell encuentra la camioneta de los ladrones que analizarán en busca de huellas dactilares, aunque probablemente haya sido robada. Cuando Fraser finalmente decide llamar al banco, Dalton simplemente deja sonar el teléfono y no lo contesta. La policía obtiene las imágenes de las cámaras de seguridad del banco y ve cómo los ladrones lograron desactivarlas, especulando que usaron luces infrarrojas para hacerlo. A continuación, los perpetradores liberan a otro rehén del banco, con un mensaje para la policía atado a él. Como uno podría esperar de los policías estadounidenses, ven al hombre como un Sikh, pero piensan que es un terrorista árabe y faltan al respeto a su religión quitándole el turbante. Lo llevan bastante bruscamente y luego se le ve en el restaurante siendo interrogado sobre lo que vio por Fraser y los demás. El rehén dice que se llama Vikram Wahala y que es un empleado del banco. El Sikh tiene razón y está muy enojado, y se necesita cierta persuasión para que hable sobre lo que ha estado sucediendo en el banco. Confirma la información sobre que los perpetradores son cuatro y les dice que hay alrededor de 20 a 30 rehenes. Simultáneamente, Madeline va al alcalde de Nueva York y le pide un gran favor. Le dice que está monitoreando la situación de rehenes en el banco para un cliente y le pide que la lleve con la policía, que le den todas las facilidades para ejecutar su tarea. El alcalde dice que es imposible, pero Madeline insiste y él acepta concederle el favor. Más tarde, los policías leen las demandas que fueron enviadas con el rehén. Los ladrones piden dos autobuses y un avión a reacción que deben entregarse antes de las 9 pm. Si la policía rompe el plazo, matarán a un rehén cada hora. El banco también está asegurado con explosivos plásticos. Darius dice que no pueden conseguir un avión y que el autobús es una posibilidad, mientras que Fraser les dice que hasta que hablen con él no obtendrán nada, ni siquiera una taza de café. De repente, Casse se acerca a la camioneta preguntando si podría ser de alguna ayuda y sobre las demandas de los ladrones. Los policías le dicen que quieren un jet y el anciano pregunta si quieren que él les consiga uno. Están atónitos. Quiere quedarse allí y ver la progresión de la situación, pero lo sacan de la camioneta. Mientras tanto, Dalton Selly le entrega a uno de los oficiales un trozo de papel, que instruye a los policías a entregar suficiente comida para alimentar a todos los rehenes. En el centro de comando, un oficial sugiere enviar pizzas, ya que las cajas de pizza pueden ocultar transmisores ocultos, permitiéndoles captar más conversaciones de los rehenes. Dentro del banco, Pels, uno de los rehenes, finalmente se frustra y se quita la máscara, discutiendo con sus compañeros rehenes sobre perder el control. Desafortunadamente, Dalton irrumpe, lo agarra del tobillo, lo arrastra al almacén y lo golpea. Luego, entregan pizzas con transmisores ocultos a Dalton. A través de los transmisores, el personal del centro de comando escucha hablar en un idioma extranjero. Dentro del banco, Steve le entrega su arma a Steve, se quita los guantes y las gafas, y se pone una máscara en los ojos como las que se les obliga a llevar a los rehenes. Luego comienza a actuar como si estuviera llorando histéricamente, en voz alta, para que los rehenes lo escuchen. Su plan es hacerse pasar por una de los rehenes. Steve la lleva bruscamente a una habitación y la hace sentarse. Luego, toma a otra rehén mujer de la misma altura que Stevie, a la que trata de manera grosera. Después, la lleva a otra habitación asegurándose de que todos los rehenes tengan sus máscaras puestas y mantengan las manos en el suelo. Más tarde, la verdadera ladrona femenina se puede ver cavando un agujero en la sala de suministros. Un policía con ascendencia rusa escucha la cinta y les dice que el idioma no es ruso, pero lo más cercano que llega es el búlgaro y lo llama centro europeo, más o menos. Fraser tiene la idea de reproducir la grabación por el altavoz y obtener a alguien de la multitud afuera que pueda reconocer de qué idioma se trata. Un trabajador de la construcción reconoce el idioma como albanés porque su ex esposa nació allí y se presenta con la información. La policía intenta comunicarse con el consulado albanés, pero no logran nada con ellos, así que Fraser le dice al trabajador de la construcción que llame a su ex esposa. Cuando la mujer llega, ve la ayuda que quieren de ella como una oportunidad para que desaparezcan sus multas de estacionamiento. Fraser le dice que escuche la grabación y les diga qué dice. Ella se ríe, diciendo que no solo sabe de qué están hablando, sino que también sabe quién está hablando. El policía está emocionado porque podría descubrir quién es realmente, así que la mujer repite su solicitud sobre las multas de estacionamiento antes de responder, y cuando obtiene la respuesta que quiere, les dice que es la voz del expresidente comunista de Albania, en Beroxa. La realización de que lo que han estado escuchando es una cinta aleatoria porque los ladrones sabían que los iban a intervenir, cambia el juego para la policía. Mientras tanto, en una serie de tomas dispersas desde el banco, se puede ver a Dalton en la caja fuerte y alrededor del dinero, haciendo dudar si realmente están allí por el dinero. Un poco después, Stevie y Dalton entran en la sala de cajas de seguridad del banco. Desbloquean cuidadosamente una caja y sacan un sobre que tiene el nombre de Arthur Case y contiene varios documentos legales. Debajo del sobre descansan numerosas bolsas de terciopelo negro y una caja de joyas roja. Mientras tanto, Witte llega con el alcalde y convoca a Fraser para una reunión. Quiere establecer contacto con los ladrones dentro. Fraser es escéptico acerca de la idea, pero eventualmente está de acuerdo. En algún momento después, Dalton finalmente contesta el teléfono y habla con Fraser. La conversación no va a ninguna parte, con Dalton repitiendo sus demandas y amenazando al detective con matar rehenes si no se cumplen en el plazo que estableció. Lo mismo sucede en una conversación posterior, con Fraser seguro de que es el quien presiona al ladrón por más tiempo, aún sin darse cuenta de que el que está demorando es Dalton al jugar con él. Fraser le ofrece a Dalton más comida y él pide sándwiches. La película avanza rápidamente a otra escena después del atraco. Fraser y Mitchell están entrevistando a otro rehen, pero el rehen es claramente Steve, aunque los detectives no lo saben. Steve ha dado su nombre como Kenneth de Mercian. Dentro de una de las habitaciones del banco, varios rehenes están pasando el tiempo en conversación. Uno de ellos, un hombre llamado Chaim, menciona que es profesor de derecho penal en Colombia, dando clases sobre genocidio, trabajo esclavo y reparación de guerra. También es un ecabogado. Mientras tanto, los ladrones terminan de cavar el agujero en la sala de suministros, que será una gran parte de cómo se completará el atraco. Después de su llamada con Dalton, Fraser permite que Madeline hable también con él. Ella le dice algo que convence a Dalton de que deberían tener una conversación cara a cara. Fraser la lleva al banco, preocupado de que pueda cometer un error, pero Madeline le dice que llegó a donde está reuniendo amigos y no enemigos. La revisan cuando llega al banco y luego procede a hablar con Dalton. Madeline le hace una oferta de una breve condena de prisión y 2 millones de dólares cuando salga a cambio del contenido de la caja de seguridad. Dalton deja claro que sabe para quién trabaja Madeline y que sabe que Casse fue colaborador nazi en la Segunda Guerra Mundial cuando trabajaba en Suiza. Ella solo pide ir a la caja de depósito, instándolo a mostrarle lo que encontró allí, y le dice que lo mantendrá como garantía de que si es atrapado por el robo, ella y su jefe lo ayudarán a salir de eso. Cuando Madeline sale al banco, tiene una conversación fuera de récord con Fraser diciéndole que le hizo otra oferta que está considerando. Fraser le pregunta sobre qué piensa Madeline de Dalton y ella le dice que es inteligente y que no es un asesino. Pero Fraser no está convencido. En la siguiente escena, siguen más interrogatorios después del robo. Se revela que Peltz, el rehen que se quitó la máscara y fue golpeado por Dalton, es Steve, mostrando que los tres Stephens actuaron en algún momento haciéndose pasar por rehenes. Todo parte del acto, para que los tres Stephens parecieran como compañeros de rehenes. Fraser y Mitchell también son vistos entrevistando a Stevie, pero Stevie no se quiebra y los detectives no pueden notar nada que la diferencia de los demás rehenes. En la actualidad, Fraser cree que Dalton los está retrasando. Luego lo llama y lo engaña, diciendo que el avión solicitado está listo, pero Fraser necesita entrar en el banco y asegurarse de que los rehenes estén bien y que ninguno de ellos haya sido asesinado. Dalton está de acuerdo y vemos a Fraser entrar al banco en la siguiente secuencia. Lo llevan a las habitaciones de los rehenes, donde ve que todos están vivos y bien cuando ve al niño y se le niega llevarlo consigo cuando lo solicita. Antes de irse, promete a los rehenes que lo sacará a todos. Fraser enfrenta a Dalton y le habla sobre el equipo táctico esperando afuera, pero el ladrón lo engaña nuevamente. Al llegar a la puerta, Fraser lo derriba y trata de quitarle la máscara. Desafortunadamente, Stifo está allí con su rifle presionado contra la espalda de Fraser. Lo empujan fuera del banco, donde es recibido por Mitchell. Fraser vuelve a la camioneta y le dice a Darius que Dalton no es un asesino y que deberían esperar y ver qué hace cuando lo llame de nuevo y le dice que apunte sus cámaras a la ventana. Tan pronto como hacen eso, ven a Dalton sosteniendo un arma contra un rehen y matándolo en la cámara. La consecuencia de eso es que Fraser es degradado en el caso, con Darius tomando su lugar para tomar decisiones en la situación. Naturalmente, Darius planea llevar al equipo táctico dentro del banco tan pronto como sea posible, pero entrar al banco le presenta un problema táctico con resultados muy problemáticos. La única solución a su problema es usar balas de goma para no matar a nadie. Mitchell piensa que si algo sale mal nuevamente, Fraser será el chivo expiatorio. Pero él le dice que hizo un trato con Madeline y que se convertirá en detective de primera categoría. Pero a la mañana siguiente, Fraser es lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de que el estuche de metal enviado con Bicram estaba intervenido con un dispositivo de transmisión. Dalton los había intervenido primero. Él sabe sobre el planeado asalto al banco, que ha estado en planificación durante muchas horas. Agarrando un micrófono, Fraser advierte frenéticamente a Darius sobre el transmisor, pero Darius se niega a retroceder. Sin embargo, Darius decide seguir adelante. Cuando Dalton escucha eso, lanza granadas de humo y sacan a los rehenes del banco antes de que la policía pueda entrar. Tan pronto como todos salen, el equipo táctico los pone a todos en el suelo y los arresta a todos. Luego, ese equipo táctico entra al banco para despejarlo de los ladrones o encontrar posibles cuerpos. Revisan todas las habitaciones, la caja fuerte y la sala de suministros, pero no encuentran nada. Fraser, Mitchell y Darius bajan y el jefe del equipo táctico les dice que no encontraron el cuerpo del rehén y que no se llevó nada del banco. Además, los policías se dan cuenta de que sus armas eran de juguete y que la muerte del rehén fue solo un engaño. Mientras tanto, los rehenes y todos los ladrones son llevados a una comisaría para ser interrogados. Nadie sabe quiénes son los rehenes y quiénes son los ladrones, así que, algún tiempo después, el capitán de Fraser le dice que el caso ya no existe. Fraser no lo esperaba, pero tampoco lo dejará ir. Antes de irse, el capitán le dice que su problema con Shai se ha ido. Más tarde, Fraser encuentra una pista sobre la caja de seguridad secreta del banco y comienza a unir todas las piezas. Se reúne con Madeline nuevamente y le muestra su grabación de ella y el alcalde chantajeándolo sobre su problema. A cambio de no sacar la grabación, le pide información sobre la caja de Kase. Ella solo le da una pista pero le dice que lo deje ir. Madeline va a hablar con Kase más tarde y le dice que Fraser no será un problema, pero que Dalton retendrá el documento de la caja como seguro contra su represalia. Además, Madeline sabe que había diamantes en la caja junto con el documento y Kase le dice que también hay un anillo cartier que pertenecía a algunos de sus amigos judíos a los que no pudo salvar de los nazis porque pagaron demasiado bien. Le paga antes de que se vaya y ella finge que no lo está juzgando. Una semana después del atraco, Dalton se puede ver, finalmente revelando cómo logró llevar a cabo el atraco. Estaba escondido dentro del banco, detrás de una pared trucada que construyeron en la sala de suministros. Dalton tiene los diamantes, el anillo y el documento. Rompe la pared trucada y sale su escondite, luego camina por el banco como si fuera solo otro cliente. Todos sus cómplices pueden verse esperándolo frente al banco mientras Fraser y Mitchell llegan. Dalton choca con Fraser mientras sale el banco, pero no lo reconoce. Fraser entra en el banco con una orden judicial para abrir la caja de depósito y dentro encuentra chicle, el anillo cartier y una nota que dice, siga el anillo. Los detectives van a hablar con Kase y Fraser le pregunta sobre la caja, habiendo descubierto que está conectada con algo malo. Kase intenta esquivar todas sus preguntas, pero Fraser le muestra el anillo, diciendo que una vez que aprenda más al respecto seguramente sabría que son esas cosas malas. Cuando los policías se van, se ríen porque saben que tienen a Kase exactamente donde lo quieren. Más tarde, Fraser interrumpe el almuerzo de Madeline y el alcalde para mostrarles el anillo y darle el número de la Oficina de Asuntos de Crímenes de Guerra en Washington DC. Ella llamará gustosamente a ese número, así que le entrega al bolígrafo con su grabación, derrotando con éxito a un nazi, exagerando a un corredor de alto poder y a un alcalde indiferente. Lo único que le queda por hacer, ya que también ha ascendido a la primera categoría, es ir a casa y hacer el amor con su esposa. En la imagen final de la película, lo vemos encontrar un diamante que Dalton dejó en su bolsillo cuando chocó con él en el banco. Fin de la película, comenta qué parte te gustó más de la película, y deja tu like si te gustó la película, y tu dislike si no te gustó, hasta la próxima.